Muy buenas tardes, somos de la comunidad 2004 de Chaguay y Cundinamarca, institución educativa Fray José Ledo. La principal problemática del municipio de Chaguay es el difícil acceso a redes telefónicas e internet. La solución que escogimos para esta problemática es un dispositivo a mediana escala que cumpliera la función de esa tele. El porqué de esta solución es para mejorar la calidad y cobertura de las conexiones de comunicación e internet.